Buenas a todos gente, bienvenidos y bienvenidos al canal, estamos aquí en Sequeo Shadows Die Twice Vamos a continuar por donde lo dejamos Que era... Después de haber visto al Dengu y todo eso Que nos dijo algo de unas ratas Vamos a continuar Que tenemos que matar a una rata que está al... A las puertas del castillo o algo así O alrededor del castillo o algo de eso Nos dio la descripción y todo Aquí Vale, nos faltaba Vimos que teníamos calabazas O sea, calabazas, semillas de calabaza para comprar y todo Así que a ver Vamos a viajar aquí No, esto no Esto, ¿vale? Quiero ver cómo funciona bien lo de los monederos y esas mierdas Porque he leído que... Es para guardar dinero A ver, vamos a ver Voy a tener otro rato esto 132 Vale, un momentito Y quiero ver cositas Donde el mercader este Aquí está lo del Dengu este que vimos A ver, por aquí ¡Yeehuuu! Vale ¿Os interesaría comprar? Yes Comprar Vale Gota de sangre de dragón Vale, esto es lo que vimos ¿Esto qué hace? Que ni lo hemos leído Objeto que deja caer El descendiente celestial del acervo del dragón En raras ocasiones Al usarlo aumenta un poco el poder de su resurrección Aumenta el poder vital de aquellos que lo han perdido Ofreciendo esta gota del ídolo del escultor Como el amuleto de recuperación del damal Esto es lo que los afectados del ladracogripe sane Hay que detener la tos incesante ¡Ah! O sea que con esto salvaré al escultor ese Y al otro mercader que estaban en la mierda No jodas Hostia, pues esto está guapo 180 no mucho Está bien Monedero ligero Barrenos de Robert Semilla calabaza Y esto Petardos de origen bárbaro Se pueden equipar en la porótesis y novi Para crear una herramienta Hacer un ruido en un señal de cero Que asusta a los animales El pequeño Robert y su padre venían de un Para financiar sus viajes Llegaron a Japón para intentar prolongar La vida de Robert Y comenzaron a indagar sobre el poder de la inmortalidad En un intento en salvar su vida Hostia, que guapo esto Vale, aquí está la calabaza Ah, que esto es una mejora del este Ah, que esto es una mejora del brazo Pone material de mejoras Claro, porque aquí te los vas seccionando por categoría Aquí te pone todos Ah, vale, vale, vale I understand that Ok, voy a hacer una cosa Que los difundo Que sí, que sí, campeón Un momentito Vale, si yo me voy a inventario Y utilizo un puto monedero ¿Qué coño hace el monedero ligero? ¿Me da dinero? Ah, vale Tengo 100 dentro del monedero Vale, vale, vale Entonces tengo bastante pasta Pues me puedo comprar la semilla A ver Son 1500 No Vale, estos son los Objetos clave Hierro, tengo dos Me falta uno Para ponerme la mejora Esa que os dije Del shuriken cargado Ah, no El giratorio, ¿no? Era el que tenía yo Sí Porque el otro no lo tengo Vale Pues A ver Si yo me voy aquí Aquí no están los Mira, aquí tengo todas las esencias De las mierdas, chaval Gripe, escultor Doncella asustada Buen hijo Tengo cuatro, tú Te cagas Están en la mierda todos Aquí tengo 500 Y aquí otros 500 Son 1000 Porque monedero pesado Supongo que sean 500 A ver Ahí está Me voy a comprar la semilla Sí, creo que sí No, pero espérate Todavía me falta Son 1000 A ver No son 500 500 será lo otro 300 Ahí está Os interesa Compro el objeto Una semilla Me da más vida Que está bastante bien Y luego dentro de los 500 Me dan los barneros Estos Que me los compraré seguramente Para mejorar Ya ves Que los difuntos Descansen en paz Vale Vamos para adelante Tengo cuatro ahora De frascos Para curarme Es que estuve leyendo Que los monederos Se pueden usar Para guardar dinero Pero digo ¿Cómo? Eh Viajar El dinero que hay En los monederos No se pierde Por lo que leímos Vale ¿Vale? ¿Qué? Os estaba esperando Alguna Sí La dracogripe Procede del estancamiento De vuestra sangre ¿Qué causa el estancamiento? La sangre solo tiene Una cantidad de poder disponible Vos Lo habéis usado todo Y luego habéis vuelto A intentar resucitar La resurrección se produce Pero Necesita absorber poder De otro lugar ¿De quienes sufren La dracogripe? Eso creo Quienes sufren La dracogripe Han perdido La fuerza vital Que mora En el interior De todos nosotros La que permite Que vivamos Nuestras vidas Y funcionemos Como seres humanos Su sangre Se ha estancado ¿Puede curarse? Sí Devolviéndoles Lo que han perdido Muy bien Anda Mira Es lo que hemos visto En el otro Cota de sangre del dragón Objeto que deja caer El descendiente celestial Esto es lo que hemos leído antes Usarlo aumenta un poco El poder de resurrección Restará el poder vital De aquellos que lo han perdido Ofreciendo la gota Del ídolo de escultor Con el amuleto De recuperación En la mano Esto hará que Los afectados por la dracogripe Sanen Hay que detenerlo Todo sin cesar Amuleto de recuperación Un amuleto de recuperación Para la dracogripe Dracogripre Dracogripre Creado por Emma Con él Se puede ofrecer Una sola gota De sangre del dragón A un ídolo de escultor Para devolver la salud A los afectados Por la dracogripe El amuleto contiene La sangre De unas víctimas De dracogripe Purificada Y solidificada En una piedra De sangre Por Emma Ahora veremos Cómo se usa eso Vale Curación de la dracogripe El amuleto de recuperación Permite curar Los afectados Por la dracogripe La dracogripe En una escultor En un ídolo de escultor Una gota de sangre De agua También puede sanar La dracogripe Esto Vale Esto hará Que desaparezca Toda la esencia De gripe Y vuelva A la posibilidad De recibir Y ayuda invisible Ah que guapo O sea Curas a todos Del tirón Voy a Voy a hacer eso Me alegra Que estéis Vale Buena eso Antonio Ahora si anda Campeón No tengo más ¿No? Vale Adiós Voy a hablar con este tío A ver que me cuenta Espero que al dar por fin Con la cura Lo haya aliviado Aunque sea un poco Vale Adiós O sea Si yo no me voy aquí Curación de dracogripe Se ha desbloqueado El menú Curación de dracogripe Y el menú De ayuda de junto Consumiendo una gota De sangre de dragón Te volverás la salud A todos los afectados Tú De la porra de dracogripe Que guapo ¿No? No lo debo usar todavía Todavía no Voy a avanzar un poco Y cuando vea que haya Un poco más de gente Lo uso ¿Vale? Porque Acabo de empezar el juego En verdad Vamos a irnos Tengo Cuatro frascos De estos y demás A ver Descansar No Viajar Vamos allí Vamos a avanzar Vale Vámonos No se puede ir Por ningún lado No Es que no me gusta Ir por el suelo Quiero ir Volando Mira Ahí hay una cosa Coño Que hay uno ahí Vale Vale Como me mola Como se mueve El juego este La movilidad Del personaje Es que es la leche Aquí no hay nada No 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 aparece Lol Se ha muerto Se ha movido El cadáver Ahí hay un tío Y todo esto Para ir Esto es otra cosa Que hay ¿Qué coño? La enfermedad de Islin Parece ser grave De verdad No creo que así La resista mucho más Ni siquiera con el apoyo De Genichiro ¿Y la otra misión? El sombrero negro Está peleando como loco En el lado Que da al valle De la serpiente Pues Nos encaminaremos Hacia allí Pero Sin bajar la guardia El tejón De los sombreros negros No caerá Sin pelear El Tío Este no dijo Que las ratas Un momento Descripción de la rata Estatura baja Con sombrero de bambú Hay varias melodeando Vistos última vez Cerca de las puertas Del castillo de Asina ¿No son esas? Son baja Con sombrero de bambú A ver Ahí está como uno Mira que jodido este Pero este tiene Un sombrero diferente A esos de allí Madre mía Lo que aguantan Está flipando Wow Hasta luego Ah mira donde estoy Vale Es eso de arriba Al ojito Porque tienen La cabeza La mierda esa Tú Y se cubren Que flipas Ah veis Hostias Joda Loco Joda 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 Viene, viene El cabronazo Se ha tirado y ya no puede Va, ya no puede subir Mírale, el espabilo Las sandalias que me lleva Se va a dar la vuelta Como te des la vuelta te destruyo Espabila Vale Ahora falta ver Donde está el otro Ah, mira Perfect Nice Pólvora Grajea A ver que por aquí Me parece que no hay nada Por aquí parece que se puede subir Estamos Ah, mira Por ahí también se puede subir Eh, me ha escuchado alguien No me ha visto No me ha visto No me ha visto Me cago en No 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 voy a fijarlos Tío Vale Vale Ahí arriba se puede ir También Este loco Te cagas Me he comido unas hostias Así a lo tonto Que flipas Hostia, mira este Favela 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 Uh Si mato a este Me escuchará el otro No hay nadie más No aparece Voy para arriba Voy para arriba Uy, esto Ah, no Vale, por aquí Y ya está A ver esto Ay, coño Es que es que lo voy a escalar Pienso que es la X Es que se ve la X Como la Play Y le voy a saltar Sin querer Ah, mira Aquí Monedero Monedero Ligero Con 500 Compro el petardete ¿Cuánto tengo? 233 O mira, no es tanto Mira, ahí hay uno Y hay dos tíos Coño Uy, tío Es que se mete una barbaridad Si hay que intentar Pillarles por la espalda A ver ¿De verdad vamos a usar esa cosa En la batalla? Ya, ya lo sé Pero ¿Qué otra opción nos queda? Las situaciones desesperadas Requieren medidas desesperadas Ahora mismo no podemos Preocuparnos Por lo que opinen los demás Ya, pero Eh, mantén la compostura, soldado Si sigues diciendo esas cosas Te pondrán a operarlas Y cuando se enfada No distingue amigos de enemigos Bueno Eso no sé por qué me da que No nos augura nada bueno Anda, mira el hijoputa ese ¿Nos verá si lo matamos? No parece Babilado Qué feos son, eh Los cabrones Vale No hay nadie más Yo me salto Nada más por aquí ¿Por qué está esto como para Anda, mira Anda, mira Hay otra cosa aquí ¿Hierro? Ya podemos mejorarlo Para hacerlo del shuriken Hostia, ¿eso de allí? ¿Y eso de allí cómo es allí? ¿Por qué me deja como de Colgarme de aquí? No lo entiendo O sea, yo puedo hacer así ¿Por qué? No entiendo de qué vale eso O sea, por si te ven o algo así No estoy seguro Algo de eso será Vale Hostia, que tonto soy O sea, ha estado fatal Vale, ahora tengo 300 casi Si yo ahora lo veo aquí Esto Mirad Tengo justo para los petardetes Me los voy a comprar, eh Go Vámonos ¿Lo quiere? Ya no me acuerdo Sí, era por aquí Tenemos ya una gota Que no tenemos que comprarnosla Porque nos la ha dado La tía esta Para curar a la peña Voy a comprar los petardetes ¿Compro objeto? Ay, no, pero tengo que Soy doctor Primero tengo que Hacer esto Eh, creo que son tres Ahora sí Eso sí Vale Vale, vale, vale Nice Objeto Que los difuntos Descansen En paz Voy a hablar con este tío A ver si eran esta gente Lo que han matado antes Ah, pues sí Sabía que teníais talento Para matar Maravilloso Aquí tenéis la recompensa Tomad Anda Enseñanza esotérica de Ashina Compendio de esgrima Del estilo Ashina Permite aprender habilidades Del estilo Ashina El texto cuenta La historia de los combates De Isshin Ashina Cuando era joven Luchaba sin parar Puliendo su técnica Con sangre enemiga Consolidó sus enseñanzas En el estilo Ashina Para favorecer El dominio de su clan Es El estilo Ashina Es nuestro estilo de lucha Pero no tiene reglas Muy estrictas Consiste en ganar batallas Esa es la regla Más importante Del estilo Ashina Espero que os sea De ayuda En vuestra caza de ratas Y sobre todo En las batallas Que os quedan por librar Toma ya, ¿no? De puta madre ¿Qué más? Sobre el estilo Ashina Es nuestro estilo de lucha Pero no tiene reglas Muy estrictas Consiste en ganar batallas Esa es la regla Más importante Del estilo Ashina Espero que os sea De ayuda en vuestra Esto es lo mismo, ¿eh? Sobre él es... No, es lo mismo Espero que... A ver si ahora la vieja Dice algo diferente Ahora, marchaos de una vez La guerra es vuestro deber Tampoco Así, Sol No, dice lo mismo que antes Vale, pues si nos vamos Tengo tres grajeas Tres grajeas nada más Yo he cogido muchísimas más, ¿no? Porque solo me salen tres Ah, en almacén 29 ¿Y dónde está eso? En almacenaje En almacenaje 1 Esto es lo que puedo llevar 1 de 5, por ejemplo 1 de 1 1 de 5 Un almacenaje 15 Vale, vale Ya entiendo Esto es monocular, tío Ah, es como... Vale Interesante Perfecto Si me lo pongo por ahí Lo podré poner como... Objeto rápido, ¿no? Supongo Eh, vale Vámonos ¿Esto es el estilo Asina? Esto es de combate No me pone nada, tío Ah, sí, aquí Y ahora ¿Qué hago con esto? A ver Tengo que darle aquí No, no me deja hacer nada con esto Tengo un punto de habilidad Adquirir habilidades A ver A ver Ah, digo Se me había irritado aquí algo Y es el puto estilo Asina Loco Ichimonji ¿Qué coño es eso? El Ichimonji Este combate Ejecuta un ataque con la espada Sobre la cabeza del enemigo Finge mucho daño a la postura A la vez que le hace recuperar la tuya Hostia, qué guapo Un paso adelante ¿Qué es? ¿Qué es esto? Está guapísimo Ah, mira El Ichimonji Es esto de arriba y abajo RB y LT Ejecuta el potente de golpe Ah, vale Tenemos que cambiarlo Porque es un arte de combate ¿No? De estos Claro, es uno rojo De esos Los otros son pasivas Sí Los amarillos son pasivas Interesante Pues me falta uno solo Me va a poner esto Mientras que sprintas De alizamiento Acabo con un sprint De alizamiento Y termina agachado Ah, mira Me va a poner Yo tengo uno Aumenta el número máximo De emblemas Qué guapo Mmm, vale Vamos a viajar Otra vez A donde el tío esté Y vamos a ponernos Los petardos Porque esto es un Un arma de estas A ver ¿Qué sucede? Draco gripe El estancamiento Se desborda Y extiende Una enfermedad Que lleva a la muerte ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? No tienes que preocuparte Por mí No Soy Normal ¿Entiendes? Madre mía Esta es la mierda A A A A A ver Mejor la herramienta De prótesis En posesión Tiene posesión Perfecto Ahora sí ¿Esto cómo se utiliza? Con la RT, ¿no? Como siempre Asusta Con facilidad A las bestias Vale Ahora me faltarían 200 Para poder comprar Esta mierda Vale Es el suriken cargado Este, ¿no? Giratorio, perdón El cargado es el que tengo Ah, mira Aquí Barreno mejorado Ah, vale Que hay más Tú Qué guapo Vale, vale, vale Es que Aquí Esto Es que veis aquí A la derecha De esto Está el brazo Y luego se extienden Estos dos Luego este Se extiende En estos dos Y este Se extiende En estos dos De aquí Y luego aquí a la vez Y este va recto Por aquí Y se abren estos dos Vale, vale, vale Ya entiendo Lo que no sé Es esto Que es Lo de la línea discontinua Ah, vale Que se está entre arriba Y abajo Vale, vale, vale Muy interesante Equipar nueva herramienta Esto ya lo tengo Esto es mejorarlas Pero ya está Vale, perfecto Pues ya Vamos por aquí Vale Adiós Adiós Perfecto Vamos a volver A viajar Y vamos Para adelante Ahora sí Ahora sí que sí Go to ¿Sigue el tío aquí? Sí, vale Vamos a hacer una cosa ¿Cómo coño cambio? Soy mazo de tonto ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio de esto, tío? Ah, vale Con esto Con la I Aquí me pongo Esta prótesis ¿No? Vale, vale, vale Ya entiendo Vale, perfecto Y esa es la De los petardos A ver ¿Cómo se ve eso? Qué paranoia ¿No? Desmovida Vamos a ver Quiero ver Qué coño Hace Cagón Ah, mola Está chulo Creo que un huevo de perros Eso no lo he cogido Eso ya los he espiado antes Ah, que los mato de un surge Flipas Esperamos Ni me lo pienso Mira, ese es el loco de antes Me ha dado una, eh El cabronaz Tuvo unas grajeitas Para no gastar Lo que no es Es lo del almacén Hostias Lo que no es Es eso De un almacén A ver Por aquí Voy a matar Estos De aquí Vale Ojito, eh ¿Lo puedo subir por aquí? Fuck me No, no puedo Por aquí ¿Por qué me he dejado Ponerme? Ah, vale Para Como para venir en silencio Un momento Yo, gente Que me están llevando al móvil Un momento Vale, ya estoy, gente Vamos a seguir Ya estamos Por aquí Bueno, vamos a pegarnos Por aquí Punto Castillo Asina No hay nadie aquí No No me la dejará nadie Por ahí arriba Por aquí Perfecto Hostia Que me ven Hostias What ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero tú eres tonto, muchacho No ves que hay un toro ahí Aquí sí sigue vivo Toma Mira What No Guado que vete Madre de Dios Voy a morirme Este no me esperaba eso para nada Me ha pillado ahí todo desprevenido Me decía Me he empezado a chocar con las cosas Vale, un momento Y no para de pegar, eh Hijo de la grandísima Menos 200 de experiencia Casina Vale 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 Va, tío En serio ¿Deba a saltar? Ah, hostias Madre de Dios El perro Esta es de coño Esta es de puta coño Le he dado a saltar, tío Y ha pasado de mi cara Loco ¿Por qué me sale ahí Como con una coña? Voy a ir por aquí Vale, a ver Hay que tener un poquito de cuidado Y si le doy con esto Porque dice que a las bestias No sé si será una bestia O qué coño será eso Mátalo 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 Buena esa Vale Vale Buena Pérate ¿Qué hace esa mierda también? Buen, tío Buen, buen, buen Buen si hago esto ah, pues si pero es que no le ha hecho nada es que no le hagas wow 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 flipa, juro que mete esta mierda me reviví tío he perdido el target ahora le voy a quedando vueltas no 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 ¡Dios, Dios mío! ¡Ay, Dios santo! ¡Hostia, que tiene paciencia con este cabrón! ¡Ah, que es un miniboss de estos! ¡Tú, que no es miniboss! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Guau! ¡Ah, mira, no juramos más! Mejora de la medicina rango 2. ¡Hostia, muda, tú, chaval! ¡Vale, cabrón! ¡Que se ha calmado! ¡¿Qué?! ¡El enemigo sigue vivo! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿No puedo revivir? ¿Ah, sí? ¿Dios, que como? ¿Ve otra cosa ahí? ¡Oh, qué cabrón! ¡Dios, menudo mamón! No puede ser que te peguen contra este y luego tengas que pegarte con 3 o 2 Intento hacer lo de esto, ¿sabéis? Lo del contraataque Mikiri ese Al final, mierda ¡No puede haber más gente! ¡Ah, mira, un ídolo! Bueno, a ver, espérate Si hay uno aquí Me la va a liar Me parece que no Ah, mira, puede ir para allá Saltando por aquí ¡Holi, señora! Gracias al cielo Gracias al cielo Gracias al cielo Lo rezáis Escuchad ¿Habéis oído hablar del templo Sempo? El templo Sempo En el monte Kongo En ese lugar vive alguien muy especial y venerable Acompañadme en mi oración Gracias al cielo Gracias al cielo ¿Qué cojones? Gracias al cielo Gracias el templo Sempo En ese lugar Acompañadme Gracias No Oh, Dios santo, chaval Puto toro de mierda Vamos a Quiero habilidades Vamos a curar la Dracogripe Porque he utilizado la resurrección en unas cuantas Dracogripe sanada Todos los afectados por la Dracogripe han recuperado su salud Ah, mira que guapo tú Interesante Ah, y la ayuda invisible ya ahora son 30% Uuuu Damn Vale, vale, perfecto Vale, vamos espirituales Descansar Voy a descansar Tengo ahora mis cuatro chismas Hostia, no A ver, no iba Hay un otro tocho también ¿Esto qué es? Vestigio de estos Lo sé Lo sé Lord Benichiro espera Verdad Volveré a lo alto del castillo Asina Lobo El silbato de junco que usamos al mes Esta vez Lo usaré yo Para llamarte a ti Vale ¿Cuánto tengo de esto? Tengo Ciento y algo Uy, hay cosas ahí abajo Tío No hay nada A ver si va a ser como el Dark Souls Que te matas ahí cosas Bueno, matas, rompes cosas Bueno, esta puerta ¿Esto dónde lleva, tío? Ah, mira, pero aquí se puede bajar, ¿no? A ver O sea, se puede bajar Pero quiero decir que se puede subir luego Toma ya, chabón Casi nada Hierro y la esfera de Mibu Vale, vamos a hacer aquí Vamos a ver si podemos A ver qué hay aquí Lo que pasa es que el agua está verde, ¿no? ¿Pasaría algo? No, no parece Bueno, no sé si me estoy metiendo en un sitio Que no me tengo que meter Ah, no No puedo ir a ningún lado ¿Y cómo buceo aquí, loco? Ah, que es por aquí Ah, no Ah, sí No, no, no No me entero, ¿eh? ¿Qué coño? Es que vale meterse aquí dentro, tío Si alguien me lo explica Ah, que pego en el agua Vamos allá Y me curo también Eso no me va a dar buena espina Para un futuro Me tengo que pegar Esto es alto ¿Y cómo buceo, tío? No puedo bucear, ¿no? Parece que sí que no Es que no sé cómo coño bucear Me he dado todos los botones Y no Parece que ha ganado Pues no sé Debe salir Vale Si me tiro aquí abajo Grajea Vale, no hay nada Estoy abriendo un montón de puertas Que no sé exactamente a dónde llevan Aquí hay otro ídolo de estos Esto es el simbolito antes de abrir la puerta Pues lo voy a conectar Hostia, hay dos peñas Hay dos peñas, dijo Dos personas ahí Vale Un punto de habilidad Con dos me pongo el estilo Ashina ese ¿Me puedo subir? No sé Por aquí Go, tú Vamos a ver esto ¿Eso dónde lleva, tío? ¿Monedero ligero? ¿Esto no se puede abrir? No No sé si tirarme abajo Pero es que veo cosas Me voy a tirar A ver qué pasa Pues tampoco hay nada, loco Si había un emblema solo Si me meto aquí, ¿qué? Pues lo mismo De antes No hay nada Por nada Qué paranoia, tío ¿Y esto por aquí, tío? Taro Yo no sé quién será ese Fue horrible Pero parece que ha merecido la pena ¿No? Por si no bastaba con que fuera una mole de fuerza del comunal Además lo has vuelto casi invulnerable a cualquier tipo de hoja Eso es cierto, pero... La armadura no le gusta Y seguro que no está nada contento embutido en ella Si tiene que combatir Cualquier rival Cualquier rival con dos dedos de frente Podría librarse de ella fácilmente Ojito, ¿eh? Creo que nos está dando una pista de algo bastante tocho Por aquí Por ahí donde vamos, tío Madre mía Es que hay mil sitios donde ir El mapeado es la... Qué paranoia A ver Vamos a ir por aquí ¿Luego puedo subir? Pues no, no puedo subir A la putada, ¿no? Esto es como un... Recipientillo de esos Donde coges cosas Guay, hay dos bichos enormes, tú ¡Ah, coño! Si miras dónde es esto Vale, vale, vale Donde antes hemos dado al ídolo esto ¿Dónde estamos, tío? Vamos a volver arriba No, 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 no Fuck, mi madre He caído No he saltado Ah Vale Pues todo está cerrado Vale, a ver No hay nadie más, ¿no? Parece Voy a matar al de la pérdida primero Llave de la garita Llave de la garita Llave de la garita De un guardián samurai En el... En el embalse de Asina Hostia, el embalse de Asina Esto no es donde empezamos Cerca del pozo Donde estuvo el lobo Ah, mira, ¿ves? Aquí los samuráis de... De Asina Guardan respetuosamente El cuerno Roto de Giyobu El demonio Que fue la hoja De su... De una de sus lanzas Se dice que nadie puede escapar Al cuerno de Giyobu Atrae a los enemigos Y puedes destrozar Armaduras de tu rival El Giyobu es el que matamos El primer boss que matamos Vale Claro, esta es la parte de arriba Nosotros fuimos por allí, ¿no? Por ahí abajo Es que me acuerdo de este puente Me resulta un poco... Porque nos metimos Ah, mira Otro de los... Cabeza champiñón De esos Aquí abajo, ¿veis? Ahí está La puerta esa Por donde nos fuimos Coño Salta, campeón ¡Hostias! ¿Qué es eso, chaval? Hazlo, bicho Con una campana Tiene mazo perros ¡Hala! ¡Fabilado! Si le salto lo mataré ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mejor matarlos por la espalda Joder, tío ¿En serio me vas a tocar los huevos todo el puto rato? ¿Qué coño? El wey Es bueno Está flipado Quiero matarte en sigilo ¿Me dejas, por favor? Ahora, coño Magnetita Mirar magnetito iluminado en asina Se suele utilizar para refuerzos intermedios Y puede servir como base para mejor herramientas de prótesis Porque el fragmento de magnetito reduce a cero Un material raro en asina Roca de fondo frecido de su mineral es algo raro Interesante Pólvora negra Monedero pesado Toma ya Hostia, me voy a poner lo del... ¿Esto qué es? No puedo abrir esto Ah, si es por aquí Ah, mira, un ídolo Cuidado aquí Parece que no hay nadie Ah, mira, un mercader de estos A ver ¿Os interesaría comprar una ofrenda? Otra Donde quiera que haya difuntos Hay ofrendas Allí, los impuros No podemos hacernos los ciegos con nadie Adelante Comprar una ofrenda Vale, a ver ¿Qué ofrendes? Campeón Mira, ligero Monederos Máscara, adorno Dragón Una cuenta de oración Hostia, 5.000 pagos Fragmento de una antigua máscara de baile La original debió de romperse en varios pedazos Y parece que este fragmento Era una decoración que iba en la parte superior de la máscara Mira, otra gota de sangre estas Medicina atópica Medicina atópica Venenoso Vale Con efecto veneno Se usaba por los sinobi De asina durante generaciones Se infringe una débil anomalía de veneno Al consumirse Al sufrir los efectos de veneno débil Uno se suele inmune a los demás Algunos sinobi también usan la medicina Para ejecutar una técnica específica El veneno puede ampliar la mente Interesante eso Hostia, 1.400 y me dan una cuenta de oración, eh Eso se la apoya Eso es muy bueno Tengo 180 pavos 180 pavetes Vale Vamos a ir Donde quiera que viajéis A donde viajéis Asegura Vale, yo Oféndase encima Un momento, vale Quiero ver si tengo algún monedero Creo que he cogido alguno, ¿no? Monedero ligero Monedero pesado, vale Con uno me vale para Ponerme el shuriken Tot 8 Descansar Vamos a viajar Aquí Ok Ok Ya he curado A ver si me dice esto El escultor se ha recuperado ¿Ves? ¿Ves? Vale Sí Por favor Dadle esto Sake a China Botella de sake a China Recibida de Emma El sake se comparte Aunque no contiene agua En el manantial Está hecho con un agua Más pura Y es una bebida Recibida por los habitantes De la región Apreciada, perdón ¿Qué es? Es su té favorito He pensado que sería buena forma de celebrar Que haya recobrado la salud Buena esa Así que has vuelto ¿Fue un sueño o fue real? No sé si fue real o un sueño La verdad Pero sí puedo decirte algo El gran Buda Ha decidido despertar Tus antiguos recuerdos Lo que sentiste Lo que recordaste Todo depende de ello No sé si todo lo que vi Ocurrió de verdad Nadie lo sabe ¿Cómo? Qué paranoia Mejorar prótesis, ¿no? Es un líquen giratorio Vale, pero antes de eso Tengo que ponerme El cañón mecánico Tiene muchas posibilidades Puedo usar varios agentes purificadores Al final tú comías yo el tuyo Si encuentras algo así No olvides traérmelo Inventario Va, cómo va la cruceta Del mando del equipo Se va como el ojete Tengo 200 ahora Y si ¿Cuánto costaba el otro? A ver, bueno Traigo ten Vaya, vaya En todo te entrometes Prótesis Si no hay mejorar ¿Cuánto cuesta mejorar esto también? 200, ¿no? Pero creo que no me va a dar suficiente Porque voy a gastar Voy a gastar Tres en el otro Voy a mejorar este El shuriken Claro, ahora no me deja este Ah, sí, sí Me deja así Vale, vale Me falta dinero solo Pues sí, puedo Vale, voy a mejorar todo Voy a mejorar todo Del tiri, ¿sabes? Ya ves Necesita Mejorar esto también Llave, loco Ah, mira Esto es la mejora, ¿no? Gran chispa 600 Mantén Carga el mecanismo de resalte Para provocar un destello de pólvora En todas las direcciones Mientras giras Ah, vale Que es a todo tu alrededor Y esto Mantener Lanza un shuriken giratorio Carga el poder giratorio del shuriken Antes de lanzarlo Impacta contra el enemigo Varias veces Vale Ya lo tengo todo en posesión Ahora yo me voy a darle bebida Entregar saquea He traído té Tenía una obsesión con los mecanismos Tenía una obsesión con los mecanismos Que le afectaba a la salud No se tomaba en serio nada más Pero yo le debía la vida Ah, y creo que podríamos decir Que tú también se la debes Pues sí, la verdad Cuando perdí el brazo Dogen creó esa cosa Que ahora Es tu brazo izquierdo La primera versión Fue un fracaso No funcionaba en absoluto De modo que la reconstruyó Y después otra Y otra vez ¿Qué sucede? Me dijo que tenía que practicar Con la prótesis Para poder usarla bien Así que Emma me seguía A todas partes Pidiéndome que le tallase Peonzas y juguetes Después de mucho entrenamiento Recibió el nombre De colmillo de Shinobi Esa prótesis Es el legado de Dogen ¿Su legado? Toma ya Ya Ha pasado mucho tiempo Aunque he abandonado El camino del Shinobi No pude dejar de lado Ese artilogio Este era un Shinobi ¿Veis? También Pero el tío Es lo que yo dije No tiene el brazo Creo que Y nos lo ha dado a nosotros Tomajo el pibe A ver Siempre mis budas De una cárnica Vale, esto ya está Vale Necesites Toma ya A ver Ya hubo una epidemia De dracogripe En Ashina No consiguieron dar Con la cura Ya veo Ya veo Espero que al dar Por fin con la cura Lo haya aliviado Aunque sea un poco Vale Adiós Pues hemos hecho bastante Hemos mejorado Bastantes cosas Conectar con el escultor Vamos a viajar Esto es todo El puente El castillo Esto es todo lo de aquí Castillo Ashina Esto es aquí también Esto es la mazmorra abandonada La mazmorra abandonada Esto es Hacienda Girata Ah, vale Esto es Ah, coño Lo de la Hacienda Girata Esto es el sueño ese Que nos dijo El mercader ese De las pelotillas ¿Os acordáis? Que le tuvimos que pagar Para que nos tiene información Osta, pues esto lo haremos Bueno Tenemos que hacerlo Antes o después Pero es lo del sueño Que al final me fui Y seguí haciendo Vale Que ponía tres años antes O algo así Castillo Ashina Voy a ver Lo de la mazmorra Esto Un momento A ver Siguiente Si no hay por aquí Que coño es eso Chaval Que bicho Más asqueroso Tú Pero eso ¿Qué son? ¿Muertos? Ah no Que es un puto grillo Que está ahí ¿Qué coño? Se levantan Que se levantan Pero y este tío Que viene de la hundas Esto tiene en vida Ha hecho una cosa Que no me ha molado mucho Que parecía Como que me iba a coger No jodas No se mueren Me voy de aquí No me gusta un pelo Esto No jodas tú No se mueren No jodas Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ojito, eh Con los cabrones Estos El de la campana Loco Voy a ir abajo A mataros los cabezas Champi ¿Sabéis? Uy, pero por aquí no Uy, espérate Bueno Por aquí no era Era por ahí Era por aquí Esos de ahí, vale Voy a matar a esos Y creo que los dejamos por aquí Porque me puedo poner La habilidad del Tengo dos puntos Y mato a toda esta peña Y a los de abajo Tengo dos puntos de habilidad Y Y Y me puedo poner La mierda esa De Lishina Shina ese O No se me da a cubrirme Ah, coño Que me ha tirado al suelo Que puta Vale Esto ya no lo he visto ¿Puedo bajar por algún sitio? Por aquí Tocotón Embalse de Lishina Aquí había un gordete, ¿no? De estos O sea, un cabezón Mira, ¿ves? Esto Y punto Y por aquí está Este cabrón Fabiado Vale Esto es monedero pesado Y hierro Buah, de puta madre Bastante pastuki, ¿no? Ya ves Casi 500 ¿Por aquí? Está cerrado Por aquí es por donde salimos Al principio Pero hay como un ídolo del escultor Aquí, ¿lo veis? Una estatua de estas Pero no se puede activar Si me tiro aquí, ¿qué pasa? Ah, vale ¡Hostias! No me he dado cuenta Esfera de Mibu Espíritu Esta no la hemos visto, ¿no? Llena de agua del manantial Imbuida la bendición Si se revienta esta esfera De color blanco y negro Se reza Quienes la salpiquen en el agua Tienen la posibilidad de tener Emblemas espirituales Cierto tiempo Vale, esto es todo Como para farmear, ¿no? Las esferas estas De dinero De... De emblemas Y de lo que sea Ah, por aquí ¿Tengo dos ya? Sí, yo tengo dos Pues me voy a ir Vale ¡Hostias! Creo que llegaba, tú Va a fail Pero fail De la leche Lo bueno es que aquí No te mueres por la caída Vamos por aquí Conectar Y me voy a poner La habilidad de esta, ¿no? Eh... ¿Dónde eran? Aquí Esta El Ichimonji Este Toma Ahora si yo me la equipo ¿No? Vale Ahora yo lo doy aquí Y tengo que equipar El arte de compu Y donde voy Tengo que equipar El arte de combate ¿No? Ichimonji Este ¿Y ahora qué coño Hago yo aquí? Madre mía Lo que... Esto tiene pinta De meter un leñazo Buah Pero es muy lento Es muy, muy lento Vale Pues nada, gente Vamos a dejarlo aquí Y no vamos a hacer esto El... El siguiente capítulo Todo esto Parece que es Lo de... El primer Episodio, ¿vale? Cuando empezamos Era por aquí Parece ser Porque esto Lo hicimos Lo del embalse Esto de aquí abajo Y esa torre de allí Parece la del principio ¿Sabes? Esa de allí El fondo Que es cuando Allí estaba el niño Y bajamos por ahí ¿No? Sí Hostia que me ven Oh damn Bueno, pues nada, gente Bájalo por aquí Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego Chao